Buenos días campuseros, bienvenidos al área de robótica que hace parte de los contenidos de ciencia en Campus Party 2012. El objetivo de esta pequeña reunión es el de presentar la agenda de contenidos, presentar el reto de reciclo y construye de Campus Party 2012 y discutir los temas que ustedes quieran sobre la agenda de contenidos en robótica. De manera breve voy a entrar a presentar lo que se realizará en contenidos en temas de robótica en Campus Party 2012 y temas afines a la robótica también. El día de hoy, aparte de esta presentación del área a las 3 de la tarde, tenemos una conferencia de mostraciones. Aquí es importante también decir que la mayoría de conferencias van a traer plataformas de robot a mostrarlos a campus. Eso ha sido un poco lo que hemos trabajado como visión del área. En este caso, un proyecto realizado en la Universidad de los Andes va a ser presentado aquí en Campus, concurso hace tres semanas en Estados Unidos, en el reto precisamente... ...es el taller que presenta realmente la base para seguimiento de objetos. Finalmente en la noche vamos a conocer un poco más, es una conferencia para los que son novatos en mecánica, que pueden tener conocimientos de electrónica, cómo hacer un robot, cómo hacer la base de la plataforma de un robot móvil, qué materiales tener en cuenta. Reconocer que se puede llegar a construir un robot de una manera sencilla también es importante y es el objetivo de esta conferencista. El día de mañana, miércoles, vamos a hablar primero una conferencia de la plataforma Arduino y después de la conferencia en la tarde, también es un solo taller de dos horas, se hará un trabajo de programación sobre la plataforma Arduino. Las conferencias son aquí en el área, los talleres son allá atrás, en el área de talleres, para la parte de ciencia. Yo espero que la ubiquen también de una manera pronta. En la noche, se realizará una conferencia de una plataforma de cooperación multirrobot que se llama KEMES, que es precisamente Metodología Orientada a Agentes para Robótica Móvil. Cómo trabajar la metodología de agentes y cómo llevar a cabo la interacción entre diferentes plataformas de robots. El día jueves, mi criterio es la agenda robótica más importante desde el punto de vista de la cantidad de contenidos. Tenemos... ...para hacer la categoría de robots humanoides pequeños. Vamos a conocerlos no jugando fútbol de robots específicamente, pero sino cómo funciona este robot, qué configuración tiene y vamos a conocer esta plataforma un poco más. Después viene una conferencia de visión de robot, que también es otro eje del reto de visión y movimiento. Ese también está enlazada con eso. Y en la tarde tenemos el reto es por robot. Traiga su robot frente a un jurado que va a revisar temas de innovación y calidad de proyecto. Tiene que mostrarlo funcionando. Disponen de 10 a 15 minutos. ¿De por qué el tiempo? Depende del número de proyectos que estemos recibiendo. Podemos darles 10 o 15 minutos. ¿Cómo se van a escribir? Me buscan esta tarde de 4 a 6 de la tarde, para es por robot. ¿Sí? Voy a estar aquí en el área de 4 a 6 y recibiré las inscripciones. Eso básicamente para es por robot. Después viene de 5 a 6 una conferencia de sensores prospectivos, unidades inerciales y su uso en robótica. También bastante importante para entender cómo se detecta el movimiento con una cámara. En la noche tenemos una conferencia que va a hablar del desarrollo de empresas de tecnología en robótica para Colombia. Se llama Innovación Ahora. La persona va a focalizarlo sobre temas de tecnología inicialmente, pero va a particularizar sus iniciativas de robótica. En el entorno colombiano tenemos compañías que representan productos y que están haciendo alguna labor de robótica. Va a mencionar solamente dos, tienda de robótica o el Robotics. Pero de igual forma hay algunas iniciativas que pueden llegar a ser o incubar empresas de tecnología. Esa persona les puede dar algunos tips precisamente para llevar ese proceso de lanzar precisamente un emprendimiento y trabajar hacia la innovación. Finalmente en la noche tenemos otro conferencista que llevó a cabo estudios doctorales en España, postdoctorado en Japón. Trabaja con un robot humanoides aquí en Colombia y también va a traer un robot NAO para mostrarnos algunas capacidades de percepción y desarrollo que él ha realizado con los robots NAO en Colombia. Otro eje estratégico que va a ser novedad en Campus Party 2012 del área de ciencia, lo hemos incluido en el campo de la robótica. ¿Por qué? La robótica es algo transversal. Es importante reconocer que se incluye tanto la mecánica, la electrónica, la programación y desde la mecánica tenemos lo que son los materiales. En la parte de materiales se está innovando costal. La conferencia nos va a decir qué implica la nanomateria, de qué estamos hablando para trabajar en escala nano, qué tipo de materiales se pueden llegar a tener en escala nano. Y después en las 3 de la tarde tiene una segunda conferencia precisamente ya de nanomateriales específicamente, que nos va a mostrar un poco más cuáles son las tecnologías de punta en el desarrollo tecnológico de nanomateriales. Eso también vale la pena conocerlo. Finalmente en la noche, este ponente en estos momentos está en una conferencia internacional que se llama Robio en Italia. Llega el jueves en la noche, tengo la fortuna de tenerlo en campus esta semana. Nos va a hablar del desarrollo de prótesis de mano. Es de los laboratorios más avanzados en Colombia sobre este tema, que ha tenido resultados y tiene proyectos en relación con Europa precisamente para este desarrollo. Finalmente, el sábado tenemos el reto de Recicla y Construye en la mañana, el cierre del reto. En unos minutos Camilo Melo les va a contar, está allí precisamente en la mesa, comparte el equipo de trabajo que ahorita lo va a presentar allí. Y en la tarde tenemos el reto de Visión y Movimiento, que Visión y Movimiento será lanzado en el taller esta tarde. Es importante que vayan a escuchar el taller para que sepan en qué consiste este reto, el taller de esta tarde. Y finalmente, a las 9 de la noche realizaremos la premiación del área. El primer puesto en los tres concursos tiene un kit bioloide como premio mayor, digamos, del área robótica, más un reconocimiento para el segundo puesto, que también es otro pequeño robot, para decir también reconocerlo. Eso es importante. Bueno, no sé si tengan alguna inquietud desde el punto de vista de contenidos o si no, ya pasamos a presentar el reto de Recicla y Construye. ¿Cómo se va a desarrollar específicamente el reto de Recicla y Construye? Camilo Melo va a contar el reto, él ha diseñado la prueba, Camilo Melo está allí levantando la mano, a su lado derecho está otro de los voluntarios del área, Pipe, a su lado derecho de Pipe está otro voluntario del área Diego, es importante que reconozcamos las caras y nos falta otro Camilo que no está aquí en estos momentos, pero bueno, son los cuatro voluntarios, son el equipo de apoyo que tenemos aquí en el área de robótica de este año y hay otra persona, llegó Camilo, Camilo levante la mano, Camilo Melo chiquito, eso. Ahí está el equipo de apoyo completo precisamente, ellos van a ayudar en la parte de montaje de los retos precisamente y Camilo específicamente ha diseñado y ha propuesto el reto de Recicla y Construye para Campus Party 2012. Entonces, si le interesa conocer cómo funciona este reto, ya le doy la palabra a Camilo. Camilo. Descablele. ¿Puedes poner la gira? ¿Sí? ¿Sí? ¿Allá? ¿Acá? Gracias. Gracias. Bueno, buenas. Les voy a presentar entonces cómo van a ser las bases del concurso de Recicla y Construye. Este año va a ser un poco diferente a los otros años y va a ser de la siguiente manera. Los objetivos son estos tres. Primero, es que ustedes diseñen unas ruedas. Cuando me refiero a diseñen, me refiero a que lo hagan de la manera que un ingeniero diseñaría unas ruedas. No es simplemente voy, busco basura, cualquier cosa redonda, la pego y ya, eso rueda. No, no es así. ¿Qué es diseñar? Ustedes van a valerse de estos motores que son con los que vamos a trabajar. Son motores AX12, ya más dinamixel AX12, más adelante les explico un poco más de estos motores. ¿Cómo tendría que funcionar? La forma de poner las ruedas, ya les voy a explicar, va a ser una forma estándar para todo el mundo y ya les explico. Bueno, la segunda parte, el segundo objetivo es diseñar un chasis. Y aquí está de nuevo otro gran componente de ingeniería que esperamos que ustedes saquen. Ustedes van a tener dos motores funcionando con una interfaz que nosotros les vamos a dar. Van a tener ustedes el diseño de sus ruedas puestas en nuestros motores. Y ahora ustedes tendrán que diseñar un chasis para que construya completamente el robot que ustedes van a terminar de hacer. Entonces van a diseñar las ruedas, van a diseñar el chasis. Y el objetivo tres, que vendría a ser el concurso como tal, es superar una pista. La pista ya se las voy a explicar un poco. No es una pista para nada complicada, van a ser solo inclinaciones. Va a ser demasiado simple. Y no va a ser de más de, yo qué sé, dos metros de larga. Entonces es bastante sencilla. Bueno, como les comenté, los motores son motores AX12. Estos señores de acá, si quieren por favor vayan anotando la referencia del motor, porque pues va a ser importante para que después la tengan. En la página del fabricante de estos motores, ustedes van a encontrar las dimensiones del motor, así mismo como todas las especificaciones mecánicas y eléctricas del motor. No quisiéramos que ustedes se sentaran a programar el motor, porque seguramente… Nosotros vamos a proporcionar dos uniones. Las uniones se ponen en la parte de atrás del motor. Perdón, en la parte inferior del motor. De esta manera. Entonces simplemente ustedes tendrán que ir a buscar el fabricante, ir a buscar las medidas de esta pieza, porque con esta unión es que ustedes van a unir el resto del chasis a este motor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la idea es que averigüen muy bien cuáles son las dimensiones de los huequitos que están acá, cuáles son las distancias que existen entre los huequitos, etc., para así poder unir este motor a su chasis. Señor, los tornillos ustedes los tendrán que buscar. Ahora sí las ruedas. O mejor dicho, el rim de las ruedas. No pude. Bueno, nosotros tenemos estas ruedas que son estándar para este motor, entonces simplemente es muy fácil acoplar la rueda al motor. Pero obviamente un vehículo construido con este tamaño de ruedas, creo que no vaya a ser mucho en una pista como la que vamos a poner. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos que ustedes hagan? Como ven en el diagrama de la derecha, hicimos cuatro huecos en estas ruedas, de manera que podemos atravesar cuatro tornillos, de tal manera que si pongo una rueda acá y la otra rueda allá, yo puedo meterle dentro de este espacio que está acá, lo que quiera. En concursos anteriores, años pasados, hemos visto que le han metido CDs para que eso sean las ruedas de los cosas, platos de icopor, etc. Lo que crean que puede ir entre estas dos cosas. Obviamente no van a traer, no sé, una lámina de acero de cuatro kilos de peso, porque seguramente pues como que no… No. Ahora bien, las posiciones de estos tornillos, que son tornillos de un octavo de pulgada, están ahí marcadas. Están perfectamente centradas y están en los cuatro cuadrantes, a 33 centímetros una respecto a la otra. Los huecos son de 3.18 milímetros, o sea, un octavo de pulgada, que son estos tornillos. Los tornillos miden dos pulgadas de lado a lado, así que les recomiendo que sean las llantas menos gruesas que dos pulgadas, pues para que puedan amarrarlo de lado a lado. Y adentro pues le pueden poner lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? El diámetro de las ruedas va a ser el diseño que ustedes van a hacer, de acuerdo a las especificaciones del motor. Señor. 30 por 30 por 30. Repita la pregunta y responde. Ah, él preguntó que si el chasis tiene que ser de 30 por 30 o puede ser menos. Si usted lo puede hacer más pequeño no hay problema, pero la idea es que sea 30 por 30 por 30, que es como lo estándar que todos nosotros manejamos en todos los concursos. ¿Hasta ahí va entendido todo? En esa página web que está allá, que les recomiendo que anoten, van a encontrar los diagramas de CAT y algunas otras especificaciones de esas tres partes que están ahí. Los diagramas de CAT del motor, el motor lo encuentran como la parte AX12+, AX18F, etc. El frame, es decir, esta piecita, encuentra los diagramas de CAT con todas las medidas, etc. Con esa referencia FR04F3. Y la rueda la encuentran como el FR04F13. La única diferencia respecto al CAT que van a encontrar de la rueda son los huecos extra que abrimos, que están a 33 milímetros, como les comenté hace poco. O sea, esto de acá. ¿De acuerdo? F3, F13 y el motor AX12. Bueno, ahora vamos a hablar de la pista. La pista la pintó Pipe, por eso que va así de fea. Bueno. ¿Cuál es la idea de la pista? La pista va a tener 75 centímetros de ancha. Bien. Y como ustedes ven, son dos capas. Una capa con ciertos desniveles y otra capa que está acá con otros desniveles. ¿Sí? Si ustedes quieren mover el carro por una sola de las capas, no se puede. Tienen que ir por la mitad de la pista. ¿Bien? ¿De acuerdo? Es decir, el robot tendrá que subir aquí. Digamos, hagámoslo con esta pista. El vehículo arranca. La rueda de la izquierda, perdón, la rueda de la derecha va a ir plana, mientras que la rueda de la izquierda empieza a atacar una pendiente que está ahí. Entonces, eventualmente, a esta altura, el vehículo tendrá que estar inclinado. Después de eso, ustedes siguen andando y la rueda de la izquierda empezará a bajar a medida que la rueda de la derecha también. Después de eso, vuelve a quedar inclinado. Bueno, en fin. ¿Sí me entienden? Esta no va a ser la pista, obviamente. La pista la vamos a sacar más tarde, cuando empecemos a construirla y etcétera. Y ustedes la van a poder ver, la van a poder medir. No va a tener pendientes de más de 30 grados. ¿De acuerdo? Y las dimensiones, ustedes las pueden ver ya cuando lleguemos acá. No va a medir más de 2 metros, sino es más ancha de 75 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, la interfaz de control. Esto es así de simple. Ustedes le dan al motor 1 la velocidad que ustedes quieren, entre menos 100 y 100% de la velocidad máxima que me puede dar ese motor. Le dan al motor 2 lo mismo, la velocidad máxima entre 100 y menos 100, si es que quieren que vaya para atrás, de lo que queremos que haga ese motor, de acuerdo a las especificaciones del motor. Luego le dan el tiempo de ejecución que quieren moverse, con esta velocidad en este motor, con esta velocidad en este otro motor, cuánto tiempo quiero moverme. Y por último le dicen go. Y eso se va. El mismo tiempo que ustedes programaron. ¿De acuerdo? Bueno. Creo que es un poco tonto, si yo voy a atacar una pista horizontal y empiezo a darle valores negativos para que esta cosa empiece a girar. Si lo quieren hacer no hay problema. ¿Sí? Pero la idea es que ustedes pueden modificar las velocidades para intentar mover de alguna manera hacia la izquierda y la derecha el vehículo. ¿De acuerdo? Si en algún caso lo necesitan. Lo importante es que las llantas o la llanta del lado izquierdo siempre toque la parte del lado izquierdo de la pista y la llanta del lado derecho siempre toque la parte del lado derecho de la pista. Si se llegan a pasar completamente al lado izquierdo o si llegan a pasar completamente al lado derecho queda inmediatamente descalificado el robot. ¿De acuerdo? Señor. Dos motores. Solo dos motores. Dos motores. Entonces es así de simple. Velocidad del motor uno. Velocidad del motor dos. ¿Cuánto tiempo de ejecución? Y go. Señor. ¿En este tránsito no puede grabarse el vuelo? No. Ya vamos para allá. Ahora bien. Una cosa importante acá y respecto a un criterio de ingeniería cuando yo voy a diseñar con un motor que tiene un control de velocidad es que si yo espero que el motor así y le digo mueva hacia el 100% de la velocidad pues él se va a mover al 100% de la velocidad. Ahora le pongo una rueda. La rueda tiene una cierta inercia. Después de eso le pongo peso encima, etc. Ya no esperen que el motor se mueva a la misma velocidad. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces tengan presente eso. Cuando diseñen su carro porque pues... Ahora bien. ¿Qué va a ser el concurso? El concurso es que ustedes diseñen lejos. Y luego vengan acá y en el momento de la ejecución ustedes no van a tocar nada. Uno de nuestros ayudantes va a digitar la lista de 15 pasos que ustedes les van a dictar para que el robot se mueva. ¿De acuerdo? Entonces ustedes o el grupo de trabajo lo único que tienen que entregar es una lista y el robot completo. Nosotros le vamos a ayudar aquí a acoplar el motor al chasis que ustedes construyen y acoplar las ruedas a los rines que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Entonces ese es el procedimiento. Ustedes llegan, dicen estas son nuestras ruedas, nosotros la acoplamos rápidamente a esto. Después dicen esto es el chasis, nosotros acoplamos rápidamente esto al chasis y después ustedes nos dan la lista de los 15 pasos y nosotros la ejecutamos. ¿De acuerdo? Obviamente ustedes van a estar viendo todo el proceso y etcétera. Una cosa, si la lista de 15 pasos ustedes van ejecutando 3 pasos y se dan cuenta que el cuarto paso no les funciona, tienen solo permiso de hacer skip al siguiente paso 3 veces. ¿De acuerdo? Si yo doy el primer paso, vamos bien, doy el segundo paso y esto se movió mucho y el tercer paso dice muévase otra vez hacia la izquierda por ejemplo. Ustedes dicen no, si lo muevas a la izquierda me descalifican de una. Entonces lo que hago es que el siguiente paso, les puedo decir a la persona o a los coordinadores del concurso, este paso siguiente por favor no lo ejecute. Si quieren el siguiente pues tampoco lo ejecute, pero solo tienen 3 oportunidades de hacer skip al siguiente paso. ¿De acuerdo, señor? Después la vamos a sacar acá y usted puede venir aquí con un metro a medirla. ¿Perdón? ¿Esta noche? ¿Usted va a tener carro listo esta noche? Ah bueno. ¿Señor? El material de la pista es cartón. ¿Alguna pregunta más? ¿Perdón? ¿La cantidad de personas que conforman el grupo que va a participar? Es de 3 personas. ¿Bien? ¿15 cupos? ¿Señor? 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 Sí. Por eso digo, este año la cuestión es diferente. Los años pasados los hemos mandado a ustedes a que vayan y busquen un montón de basura, ¿sí? Y que la traigan acá, nosotros reorganizamos toda esa basura y después le entregamos a usted un paquete lleno de otra basura, ¿sí? La idea de este año es que no hagamos tanta basura, ¿sí? Si vamos a utilizar basura para hacer algo no hagamos más basura, entonces más bien vamos y busquemos basura. Ahora, de alguna manera el concurso es muy simple, los materiales que vamos a usar son delicados, entonces se espera que ustedes también utilicen algo delicado. Yo votaría por usar envases de PET, me encantaría ver un chasis completo armado con envases de, no sé, de agua cristal o algo así, transparentico, bonito, es amable para doblar, es amable para perforar, en fin, entonces creo que podría ser un buen material. ¿Señor? ¿Los materiales del chasis de la rueda sí tienen que ser? Obviamente, por eso les digo que ojalá sean materiales de PET, no van a llegar aquí con un pedazo pues de una varilla de un kit de VEX, ¿sí? Porque como que, entonces la idea es que todo sea reciclado pero que sean pues materiales que encuentran aquí dentro de la arena o bien por fuera o yo qué sé, ¿bien? ¿Alguna otra pregunta? Señor, la parte de las inscripciones la vamos a hacer esta tarde a las 4 de la tarde, hablen con Carlos, 4 a 6 de la tarde por acá. Cualquier otra pregunta respecto a la cuestión técnica, por favor me buscan a mí o buscan a cualquiera de mi equipo, levanten la mano, son esas 4 personas que están sentadas ahí, ¿listo? está Diego, el de rojo, Pipe, el de la bufanda, Camilo, el del pelo así y Camila. Y yo Camilo. ¿Sí? O sea, sólo pueden gritar Camilo y alguno de los, todos voltearemos a mirar. Muchas gracias. Camilo, mil gracias. Si no hay más inquietudes del área, pues la presentación ya fue completa. Bienvenidos a todas las actividades del área de robótica este año en Campus Party 2012. Los estaremos esperando por acá, los invito a las 3 de la tarde a la conferencia del profesor Carlos Francisco Rodríguez del proyecto Robotics, que incluye demostración del robot. El robot debe estar llegando hacia las 2 de la tarde aquí a Campus, por lo que él me dijo. Bueno, entonces, si no tiene más inquietudes, bueno, hay una inquietud. ¿Para la inscripción de Recicle y de Expo Robot es a las 4 de la tarde a las 2? Sí, señor. Esta tarde estaré esperando inscripciones precisamente aquí a los alrededores del área, porque realmente la actividad nuestra está en la parte de talleres, pero yo estaré por acá y realizamos esa inscripción. Bueno, para Recicle, si por favor hagan equipos de campuceros de máximo 3 personas, 3 personas es lo ideal, y es por robot, de acuerdo al equipo que hayan venido de trabajo, también recibimos la propuesta de proyecto. ¿Alguna inquietud? No. Entonces, bueno, todo por esta presentación y nos estamos viendo en Campus, y que disfruten Campus Party 2012. Hasta luego. Gracias. P 팔�le kindo. Beально. Ibir